Te fuiste sin despedir Pensando solamente en ti ¿Y qué le digo a mi corazón? Si él no entiende de razón Y pregunta por ti Es difícil mentir Yo ya no sé qué decir Yo ya no sé qué sentir Yo te quiero pedir Una solución Para este dolor Me molesta que pregunten por ti Se dan cuenta que me pierdo por ti Les maquillo todo el ardor Que tu ausencia me dejó Y pretendo vivir de lo más feliz Yo ya no sé qué decir Yo ya no sé qué sentir Yo te quiero pedir Una solución Para este dolor Ahú 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 Gracias por ver el video.